y Petróleo de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vladimir, un placer siempre conversar contigo. Igual, igual. Bueno, Calamba, de entrada quería precisar contigo por qué la aclaratoria en torno a que va a continuar en la carrera electoral Luis Eduardo Martínez vio una declaración del presidente a honorario de ADE. Bueno, porque no estaba en discusión nunca la continuidad de la candidatura de Luis Eduardo. Está planteado continuar con un candidato propio de ADE. Tenemos 30 años sin haber tenido candidato presidencial y ADE tiene derecho a presentarse un nombre propio para competir en esta elección presidencial. Un poco la idea es fijar nuestra votación de manera clara y saber qué es lo que tenemos. No como algunos otros que se esconden de traer la tarjeta de la MUT o se esconden de nuestras candidaturas que no son visibles. No tenemos una candidatura propia que se va a contar el próximo 28 de julio para saber qué es lo que realmente tenemos. ¿Qué ocurrió con Juan Carlos Alvarado, que era el jefe de campaña de Luis Eduardo Martínez, del secretario general de Copey? Está priorizando liderizar el voto de la tarjeta verde, un poco también el mismo plan de saber qué es lo que tiene cada uno y de optimizar los resultados de la tarjeta verde para la elección del 28 de julio. Eso por un lado. Y por otro lado, encargarse de su propia administratura que le permita optimizar su resultado para el año... ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Esa responsabilidad por ahora está en manos del compañero Bernabé Gutiérrez, que es el secretario general de ADE y quien ha asumido el liderazgo de la campaña de Luis Eduardo Martínez. ADE es un partido con una votación un poco más grande que la de Copey y el candidato propio de ADE y así lo hemos asumido directamente. O sea que Bernabé va a ser el jefe de campaña. En principio, de todas maneras, Copey sigue apoyando a la candidatura de Luis Eduardo y el que vote en la tarjeta verde estará votando por la candidatura de Luis Eduardo Martínez, que se mantiene en el tapete, como hemos dicho. Por cierto, me gustaría tu opinión con respecto a dos puntos. Uno, estas investigaciones que está anunciando la Fiscalía General de la República por el pronunciamiento de un grupo paramilitar colombiano que supuestamente habría sido contactado por factores opositores, en fin, para generar hechos de violencia. ¿Tú tienes conocimiento de algo específico sobre este caso? ¿Qué posición tiene tu organización política sobre esto? No tenemos ninguna noticia sobre el tema, no tenemos ninguna información oficial de la Fiscalía General del Ministerio Público y además consideramos que proveniendo de una fuente como la que se señala pareciera poco creíble para poder atender un requerimiento como ese. Y yo creo que es indispensable que se señalen con nombre y apellido quienes son los presuntos involucrados de la oposición venezolana y que se debe hacer señalamientos en genéricos y que la justicia venezolana se dedique a atender las cosas importantes como son la persecución de los delitos graves, homicidios, secuestros, etcétera, que no son castigados en Venezuela. Es decir, ahora que el Ministerio Público se ocupe de su propia tarea y no va a estar persiguiendo a operadores políticos por pensar distinto. Fíjate, por otra parte, también es muy extraño que este jefe paramilitar colombiano, Salvador Mancuso, sea una fuente ahora confiable para este tipo de cosas, ¿no? Y también que se esté sacando a colación a hechos que ya fueron suficientemente investigados, como por ejemplo la responsabilidad de cada quien en los golpes del 11 de abril. Bueno, parece que ahora estamos investigando otra vez los paracachitos. Imagínate que tenemos un déjà vu de investigación de los paracachitos. Pareciera que el gobierno tiene nuevos elementos con los que pueda acusar a la oposición y pretende ahora entonces hacer persecución política a través del uso del Ministerio Público y la Justicia como metanismo de persecución para intentar crear una coordina de humo con este tipo de situaciones. ¿Ustedes preven algo extraordinario de aquí al 28 de julio que pueda cambiar las cosas dramáticamente? Me refiero, qué sé yo, la anulación de una tarjeta, la suspensión de las elecciones, la anulación de una candidatura. Nosotros no vemos en el escenario la posibilidad de anulación de ninguna tarjeta, de ninguna candidatura, mucho menos suspensión de elecciones. Creemos que las elecciones van tal cual como están y que cada quien tendrá que atenderse a su resultado. Nosotros estamos listos para el nuestro, estamos listos para tener un testigo en cada mesa de votación en las 30.000 mesas de todo el país y garantizamos que el voto que cualquier opositor refleje a favor de cualquier oposición opositora se ha defendido por los testigos en la mesa electoral el próximo 28 de julio. No sabemos si esa es la situación del resto de las candidaturas opositoras, pero nosotros sí lo podemos garantizar. Con respecto a estas negociaciones, Oscar, Oscar Rondero, entre Estados Unidos y Venezuela, ¿qué esperar de ellas? ¿Qué puede salir de ellas antes de las elecciones o que pueda tener consecuencias postelectorales? Yo creo que eso es un excelente síntoma de que el gobierno siente la necesidad de hablar con un setelocutor válido como lo ha hecho en los Estados Unidos. Por fin dejaron de utilizar intermediarios como los de la MUT que medio llevaban el mensaje o medio lo traían y ya ahora se entienden y se franquearon diciendo que nos estamos entendiendo de gobierno a gobierno entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. En consecuencia, parece que eso se insere a las cosas. Eso puede lograr el levantamiento de las sanciones, puede lograr el fin del bloqueo y puede lograr una mejor calidad económica, una mejor calidad de vida económica para los venezolanos. En consecuencia, nosotros celebramos estas conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Maduro. Además, aspiramos que de esas conversaciones pueda salir la posibilidad de la devolución de SID o la posibilidad de la devolución del oro de Inglaterra, la posibilidad del levantamiento total de las sanciones porque es claro que esa política fracasó como mecanismo de sustitución del gobierno intentado durante la gestión Trump y que pareciera que la administración Biden ha decidido definitivamente distanciarse de esa situación. Por cierto, que hay diversas interpretaciones con respecto a esta negociación y quienes la interpretan como una señal de debilidad de que el gobierno de Estados Unidos reconoce que Maduro va a ganar las elecciones o va a continuar en el poder, pero otros lo interpretan como una señal... Maduro es el que contesta el teléfono en Miraflores. Ajá, bueno, sí, eso es indudable. Bueno, eso estuvo en duda durante mucho tiempo, no se te olvide, que aquí había otro gobierno decían y todavía hay otros que sostienen que hay otra Asamblea Nacional. Pero fíjate, también hay quienes interpretan... Y todavía necesita el SIDGO, por cierto, ¿viste? Sí, por cierto, pero fíjate, también hay quienes interpretan... robando SIDGO. Ajá, pero también hay quienes interpretan esto como una señal de que el gobierno del presidente Maduro está buscando negociaciones porque se siente débil de cara al proceso electoral. ¿Qué interpretas tú? Yo interpreto que es un mecanismo de convivencia y de sobrevivencia de hablar quiénes tienen que hablar, que es el gobierno de aquí quien contesta el teléfono en Miraflores y quien contesta el teléfono en la Casa Blanca. Y por fin dejaron de fingir posiciones falsas en las que el gobierno de los Estados Unidos siente que lo engañaron y que de alguna manera lo optimaron cuando les pidieron que entregar al SIDGO, que impusiera sanciones y no lograron revertir la situación política en Venezuela y de este lado sienten la posibilidad de que... la posibilidad de seguir conviviendo y que en la medida en que se produjo un resultado electoral sea el que sea puedan los venezolanos sobrevivir a esta situación. Mira, ¿qué piensa, Rondero, de este salto de talanquera de cuatro alcaldes o de tres? Porque entiendo que hay uno que desmiente el haberse sumado a la candidatura de Nicolás Maduro. Por ahora, se habla de Juan Carlos Zamora, municipio de Tinaco Estado Cogedes, Adrián Azuaje, municipio de Obispo de Estado Barina, Zulme Ávila, municipio Germán Rocio, San Juan de los Morros, que ya venía con ciertos coqueteos con el PSU, porque esa noticia no es tan novedosa. Y Pedro... No, ni la de Tinaco tampoco, el señor ya sea un mes y debe haber tenido un acto donde ir y ver a él y lo hubiera recibido como todo militante del PSU. En virtud de lo cual no tenemos nada nuevo al sol, pero además pareciera que el gobierno anda desesperado buscando aliados, buscando nuevos apoyos. Entonces, bueno, un gobierno que se dice que está bien, que está ganando una elección, no anda en ese plan. También se le fue usted es un dirigente ya del Estado Bolívar, ¿no? Un diputado. Sí, bueno, el tercer suplente de la lista del Estado Bolívar, ellos lo venden como que es un gran triunfo, no se llevaron ningún diputado principal, se llevaron el tercer suplente de la lista del Estado Bolívar. Al día de hoy, ¿cuál es el panorama que ustedes... A mí me interesa preguntarle cuál es el razonamiento que hacen los compañeros para una decisión como esa. Sí, bueno, cada quien tiene su razón, ¿no? Pero, evidentemente, pero fíjate que Jorge Rodríguez estaba denunciando una supuesta campaña contra este alcalde que, por cierto, desmintió el apoyo a Maduro, ¿no? Entonces, hay que ver cómo queda eso. Pero, volviendo al tema... Yo creo que ahí alguien no le cumplió a alguien. Mira, como tú estás en el ámbito internacional también, Oscar Rondero, me gustaría hablar un poco también sobre este resultado de las elecciones francesas que incluso generó manifestaciones de mucha alegría en España, ¿no? El resultado que impidió que la derecha, la ultraderecha, los factores que respaldan a la señora Le Pen o que están con ella, liderados por ella, tomaran el control de la mayoría parlamentaria, ¿no? Sí, pero si además eso le une la victoria de los laboristas en Inglaterra, fue un despertar de la izquierda, un despertar de la izquierda socialdemócrata, de la izquierda decente y no de la izquierda radical, tanto en Francia como en Inglaterra que dice que pareciera que 14 años de gobierno Tory en Inglaterra y después del Brexit como solución de los Tory de la que hoy se arrepienten todos los ingleses y la posibilidad de un bloqueo a la extrema derecha francesa es pareciera una vuelta a la realidad de una vuelta al raciocinio por parte de estos dos países. En el mismo caso de España donde las izquierdas se juntan para hacer gobierno y ofrecen un gobierno progresista para mejor condición social y política de los españoles y es lo que nosotros creemos, la posibilidad de un gobierno de izquierdas no contaminado, un gobierno de izquierdas no de ultra izquierda, no un gobierno que no venga a estatizar, sino un gobierno que permita el desarrollo de la libertad personal, el desarrollo de la propiedad privada sin intervenciones del Estado en consecuencia. Nosotros creemos que es posible un gobierno de izquierdas socialdemócratas como lo que encarna en Venezuela y como lo que encarna el PSOE hoy en España y como lo que encarna el movimiento laborista en Inglaterra que hoy ganan las elecciones. Mira, Rondero, ¿y el gobierno de Maduro es un gobierno de izquierda decente, no decente, moderada, ultra? ¿Cómo lo defines tú? El gobierno de Maduro es un gobierno de derecha neoliberal que impuesto el control del cambio y el control de la economía a través del hambrear a nuestra gente y con el pago de los peores salarios de la América Latina. ¿Cuál es tu pronóstico real para el día 28 de julio? ¿Cómo ves la cosa de aquella? ¿O ese día? ¿Cómo va a amanecer el 29 de julio? Yo creo que nadie puede pretender comerse a ti antes de haberlo matado. Primero. Segundo, hay que empezar a manejar la idea. Cuando tú oyes a los dos extremos diciendo que van a ganar la elección y si aquí alguno de los dos se está cayendo a mentira o a lo mejor los dos. Bueno, caramba, te agradezco mucho, Oscar, Oscar Rondero, dirigente del Partido Social Democrático, diputado. Un abrazo. Igual, igual. Gracias, gracias por acompañarnos.